Continuamos con el álbum musical de Colombia. Cada que salgo a la calle me corma la cantaleza, y si me coge la noche tome mi hijo por la red. Esto que me está pasando no se lo deseo a nadie, y Faita sí me decía, piense muy bien lo que hace, de novia son muy bonitas y hasta se dejan querer, pero después que se casan que hijo de madre es pa' joder. De novia son muy bonitas y hasta se dejan querer, pero después que se casan que hijo de madre es pa' joder. Y viene la cantaleta, que no puedo jugar el tejo, tampoco jugar el millar, que cuida un mil o otra vieja, que no sea su mamá, que coja bobo el canasto, que nos vamos a merecar, que haga ligero el almuerzo pa' que se ponga a planchar, que deje la silvadera porque ella va a descansar, que después que lave la ropa y arregle bien la cocina, salga corriendo pa'l parque a jugar con las gallinas. Recibanme este consejo los que todavía tengan tiempo, mejor estar uno solo que viviendo en un infierno. Mujeres como la mía abundan como la hierba, y hasta parece que gozan acheteando no la pena. Mujeres como la mía abundan como la hierba, y hasta parece que gozan acheteando no la pena. Y sigue la cantaleta, que saque la colchoneta y ya que está haciendo buen sol, pues que no se dio de cuenta que el chino anocheceñó, que te llevan los marranos y la perrón del doctor, que vaya al supermercado, que le compren salchichón, y que no olvide pendejo, que aquí a las cinco de la tarde, esté usted o no esté en casa, se hace el amor.